Les comentaba yo la sesión pasada que YouTube no nos está permitiendo en estos momentos ya realizar clases síncronas como tal. Hacer este tipo de conferencias que ustedes pueden estar al mismo tiempo que yo, conectados. Arnulfo, muy buenas noches, bienvenido. No nos permite entonces estar en este contexto de estar conectados al mismo tiempo y por ende no nos es posible seguir trabajando con YouTube. Seguramente sus futuros facilitadores buscarán herramientas necesarias para poder trabajar con ustedes. Me dice Cris que puede escucharme. Arnulfo, por favor, le pido me indique si puede escucharme. Porque PCR Pro me dice que no puede escucharme. Por ahí alguno de los tres tiene su micrófono abierto. Voy a voltear la cámara. Y les voy a mostrar. Sí, de su lado superior derecho deben tener un micrófonito. Entonces, Arnulfo, ¿tiene su micrófono abierto? Por favor, le pido que lo cierre. A menos de que quisiera usted participar, sí, le pediría que lo prendiera. Pero para que no haya esta interferencia, muchas gracias, Arnulfo. Gracias, gracias. Vale, entonces, quedo pendiente de que PCR Pro me indique. Bueno, ¿cómo se llama? Y le voy a poner aquí. Puede escucharme. Es que desconozco cuál es su nombre, entonces, le puse, si me puede escuchar, ¿ok? Bueno, entonces, damos inicio a nuestra última, ya nuestra cuarta sesión síncrona. Bueno, los quiero felicitar porque de verdad es complicado llegar a este... ¿Dónde? Arnulfo, por favor. Por si todo le pido apagar su micrófono. Por favor, muchas gracias. Entonces, bueno, damos inicio. Por favor, indíquenme si pueden ver la pantalla, si podemos ver la presentación, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, como les comentaba yo, esta ya es nuestra... Ya nuestra cuarta sesión síncrona, la última. Es difícil llegar tan lejos, pero bueno, para ustedes fue algo de constancia, de trabajo en equipo. Y bueno, bienvenidos a nuestra última sesión de Sociedad Mexicana Contemporánea, módulo número 9. Y bueno, de nuevo, rapidísimo les comento que el objetivo de la sesión, como todas las sesiones, es que ustedes puedan conocer y participar para de esta manera abordar y ser parte de la forma de trabajo de PREPA y Línea CERC. Además de conocer aquellos aspectos que se les va a evaluar y que además están relacionados con su vida cotidiana. Como orden del día, vamos a dar bienvenida, presentación de unidad, ejemplos de la vida cotidiana. Vamos a hablar del proyecto integrador y del foro integrador. Rúbrica de evaluación, recursos adicionales para la facilitación de su conocimiento y una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que para el punto número 7, vayan ustedes, por favor, anotando o en el chat, vayan escribiendo cuáles son sus dudas para poder resolverlas, por favor. Y bueno, bienvenidas. Ya vimos que se encuentra presente Cris, Arnulfo, PCR Pro, ojalá me pueda escribir cuál es su nombre. Entonces, bueno, sean todos ustedes bienvenidos al grupo número M9C3G17-059. Les recuerdo, yo soy su facilitadora, la profesora Estefania Angelic Romero Romero. Y bueno, presentación de la unidad. En realidad, en realidad, esta semana vamos a abordar, vamos a hacer la recapitulación de las tres unidades abordadas dentro del presente módulo. Entonces, vamos a ver unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Entonces, prácticamente, ahorita les voy a hacer como que los temas que vamos a abordar van a ser como que vamos a volver a ver un poquito otra vez los temas para volver a entender qué es lo que nosotros tenemos que realizar ahora, ¿vale? Entonces, realmente vamos a abordar los mismos. Y ejemplos de la vida cotidiana, no sé si recuerdan ustedes que la semana que hablábamos durante el transcurso de la semana, que bueno, toda esta globalización nos ha permitido, bueno, todos estos acontecimientos históricos u hechos históricos han permitido que nosotros como sociedad cambiemos nuestra perspectiva o punto de vista, ya que al volvernos soberanos e independientes, hemos podido establecer relaciones, no solo sociales, sino también comerciales con otras naciones o con otras naciones o marcas, las cuales han podido entrar a nuestra sociedad mexicana debido a nuestras normas por las cuales nos regimos ahora. Todos estos acontecimientos han permitido que nosotros podamos ir a la tienda y comprar un refresco que no precisamente sea de productores mexicanos, sino probablemente puede ser, no sé, de otras naciones, China, países asiáticos, ¿sí? Entonces hay mil y un marcas que no son precisamente de mexicanos, ¿ok? Entonces todos estos acontecimientos han logrado que nosotros como sociedad podamos tener esta globalización o estos intercambios comerciales con otras naciones. Y bueno, las actividades de esta semana son muy interesantes porque, bueno, vamos a hacer un proyecto integrador el cual habla de la construcción de la Nación de México. Y aparte vamos a hacer un foro de integración llamado El pasado es parte de mi identidad. Quiero aclararles que tanto este foro, este foro de integración y el proyecto integrador equivalen a, me parece que el proyecto integrador equivale 35 o 45% de su calificación, no estoy muy segura la verdad, pero el foro integrador equivale a su calificación. Y recuerdo que este foro Aprendiendo cuenta como su participación dentro de la semana, pero es muy importante que visualicen su foro de integración y su foro Aprendiendo y además de su proyecto integrador. Y bueno, ahora, durante esta semana vamos a hablar de, dentro del proyecto integrador, que es construcción de la Nación Mexicana, vamos a hablar de, vamos a identificar los sucesos, ideologías y personajes más destacados de la historia de México. Así, así como, a ver, permítanme, dejen mover esta imagen. Vamos a hablar de los sucesos, ideologías y personajes más destacados en la historia de México, así como sus repercusiones en la construcción de la Nación actual. Fue buena decisión, fue mala decisión, es lo que ustedes van a tener que analizar a lo largo de esta semana. ¿Sí? El porfiriato fue una buena, estuvo bien que sucediera, o si hubiera cambiado a lo mejor sería otra cosa, es lo que ustedes tendrían que identificar en la primera semana. Y bueno, en el foro de integración, el pasado es parte de mi identidad. O sea, independientemente si fue una buena idea o no, permítanme, por favor. Independientemente de si fue una buena o no decisión, es importante que, bueno, reflexionemos sobre lo que ya pasó y lo que, y por lo que ahora, lo que pasó hace unos años, siglos, ahora cómo es nuestro México. Entonces, reflexionamos sobre el pasado en cómo influyen las costumbres y tradiciones que nos identifican como mexicanos. Entonces tenemos, por eso les puse a estas señoritas, que llevan unas canastas de frutas, porque en su región donde ellas radican, bueno, es ahora una costumbre, o, por ejemplo, las ofrendas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ellos manejan el Halloween, nosotros manejamos el Día de Muertos, entonces son costumbres e ideologías completamente diferentes, pero que, bueno, van como en nada a lo mismo. ¿Sí? Bueno, rúbrica de evaluación, vamos a abordar nuestra rúbrica dentro del proyecto integrador. Permítame un momento, voy a bajar la pantalla. Ok, dentro de nuestro proyecto integrador, vamos a realizar cuatro o más aportaciones. Dentro de la primera aportación, vamos a responder claramente. Perdón, me fui. Ok, vamos al proyecto integrador. No sé por qué se fue al forintelador. Dentro del proyecto integrador, van a elaborar una infografía, en la que se desarrolla la información que se solicita. Coloca un título en la infografía y la guarda en la nube, con los permisos necesarios para su consulta. Ahora les voy a dar un recurso para que ustedes puedan elaborar su infografía de manera gratuita. Descargan el documento, Construcción de la Nación Mexicana, y cuando lo descargan, en el formato van a escribir una conclusión de diez renglones. Cuando hablamos de diez renglones, por favor, escúpeme, no sé si te trata, señor Roman, número 12, o Arial 12, por favor. Y en esos diez renglones van a explicar claramente cómo el conocimiento de la historia influye en su percepción acerca de la sociedad actual, así como la formación de la identidad mexicana. Comentan claramente las razones por las cuales son vigentes o no, las demandas e ideologías de los grupos independentistas revolucionarios y movimientos sociales que surgieron en el siglo XX. Copi pega la liga de su infografía en el documento y lo subió a la plataforma. ¿Sí? Eso es su proyecto integrador de esta semana. Su foro integrador van a hacer cuatro aportaciones, y en la primera aportación van a responder claramente a la pregunta ¿qué te hace ser mexicano? ¿Sí? ¿Por qué tú te sientes mexicano? Utiliza ejemplos. Recuerden que todos estos comentarios son de manera positiva, independientemente de todos los cambios que hemos tenido, no solo laborales, políticos, sociales, culturales. Hemos tenido muchos cambios con la sociedad mexicana. Ahora, recuerden que el objetivo es que ustedes tengan comentarios positivos y, bueno, que ayuden a sus compañeros a aportar, independientemente de la situación por la cual nos encontramos en estos momentos. Entonces, les pido, por favor, siempre mantener un ambiente amigable, empático, para que todos puedan realizar sus aportaciones de manera positiva. Entonces, no olviden de utilizar ejemplos de eventos históricos y sociales que han influido en la identidad mexicana y cómo se reflejan actualmente. Todo como es, todo lo que pasó, cómo nos está afectando o beneficiando. Y realizan una réplica de, una réplica, o sea, le pregunto a otros tres compañeros la misma temática, realizando preguntas claras que permitan profundizar en el tema planteado. Es decir, si la compañera Juanita está hablando que ella le hace ser mexicana su comida, por ejemplo. Que su comida, cada que la prueba, la hace sentirse verdaderamente mexicana. Por ejemplo, vamos a pensar que la alumna Juanita hace ese comentario. Entonces, yo hago una réplica y yo le digo, yo a Angeli Cromero le digo, le digo a Juanita, ¿qué tipo de comida en específico te hace sentir mexicana? Probablemente puede ser lo que es picoso, lo que es dulce. Entonces, ¿qué tipo de comida es la que, o de qué región te hace sentir más mexicana? Entonces, cuando yo le pregunto, ella está hablando de la comida. O sea, y si yo le pregunto sobre la comida, yo estoy profundizando en el tema de Juanita. Entonces, a eso se le llama profundizar. Responde claramente y con argumentos sólidos a las réplicas realizadas por sus compañeros. Si, por ejemplo, Arnulfo me pregunta a mí sobre por qué la vestimenta típica me hace sentir verdaderamente mexicana, por ejemplo. Entonces, vamos a pensar. Vamos a pensar que, ¿qué me hace Arnulfo esta pregunta? Entonces, yo le contestaría a Arnulfo que, bueno, yo tendré que responder la pregunta de Arnulfo. Ah, bueno, por ejemplo, la vestimenta de, no sé, de Oaxaca me hace sentir mexicana porque tiene cierta razón de ser, porque, no sé, a lo mejor son faldas largas, tejidas, porque son bordadas, porque es ropa holgada. Así que yo tendré que responder y que tendré que profundizar en la pregunta, en el cuestionamiento de Arnulfo. Y se escribe una conclusión respecto a la pregunta detonadora. ¿Cuál es la pregunta detonadora? Es, ¿qué te hace ser mexicano? Esa es su pregunta detonadora. Entonces, realizo una conclusión sobre la pregunta detonadora y argumento claramente con los conocimientos que ustedes adquirieron a lo largo de estas cuatro semanas. ¿Ok? ¿Recuerdan, estimados estudiantes? ¿Cómo vamos a participar en el foro? Siempre me gusta como abarcar este tema, ya que, bueno, yo entiendo que, yo entiendo que definitivamente es complicado. Porque, bueno, a veces cada módulo volvemos a hacer esta estructura y que probablemente conservan el mismo grupo, probablemente no. Entonces, bueno, siempre es bueno como hacer esta dinámica de trabajo. Dice, ¿cómo participaré? Participarás teniendo en mente una pregunta detonadora. Esta es mi pregunta detonadora. Voy a borrarlo porque la verdad esto se ve muy... A ver, permítanme, estimados estudiantes. Ok. Esto se ve muy feo. Un momento, por favor. ¿Qué te hace ser mexicano o mexicana? Perdón, esa es su pregunta detonadora. ¿Qué es lo que a ustedes les hace ser mexicanos o mexicanas? Y, bueno, dice, participa al menos, recuerden, cuatro veces. Por lo menos. Sí, es decir, si quiere participar ocho veces, está bien. Dos veces, no está bien. ¿Ok? Necesito participar por lo menos cuatro veces. En la primera aportación, es de aquí le vamos a poner una flechita. En la primera aportación, vamos a poner una palomita. Sí, en esta primera aportación, ustedes van a tener que argumentar qué eventos históricos y sociales han influido en la construcción de la identidad mexicana y cómo se reflejan actualmente. En la segunda intervención, es decir, yo, Angelique Romero, escribo en el foro. ¿Por qué me siento yo mexicana en base a los acontecimientos del pasado, no? Después de que yo puse por qué, entonces, en mi segunda intervención, en mi segunda participación, voy a hacer una réplica a la pregunta. Por ejemplo, vamos a pensar que Cris me pregunta que por qué eso es lo que a mí me hace sentir como mexicana. Y entonces, como Cris me preguntó, yo voy a tener que contestarle. Sí, esa es la réplica. Yo a Cris le contesto su pregunta. Pero, ¿qué pasa? Que si nadie me hizo alguna pregunta, llega a pasar. Si nadie me hizo una pregunta, entonces, yo trato de hacer una segunda aportación en base a las preguntas que mis compañeros hayan hecho. Por ejemplo, yo veo que Cris le escribe a Arnulfo y le hace una pregunta, pero no me la hizo a mí. Sí, entonces, no hay ningún problema. Para que yo pueda hacer mi segunda aportación y pueda obtener mi punto de mi foro, yo puedo contestar la pregunta que Cris le hizo a Arnulfo, si yo tengo la respuesta. O si, ah, me encantó esa pregunta que Arnulfo hizo o que PCR Pro hizo, y entonces, yo la voy a contestar, ¿sí? Entonces, esa es su segunda intervención. Y en su tercera participación, van a responder a las réplicas de tus compañeras o tus compañeros. Es decir, voy a contestar dos veces, dos preguntas. Y en tu último comentario, voy a hacer una conclusión. Por ejemplo, ya leí los comentarios de Cris, de Arnulfo y de PCR Pro. Y entonces, como ya leí los comentarios de todos, digo, ah, entonces yo entiendo que, bueno, ¿qué es lo que nos hace sentir mexicanos? Pues, es, pues, ir a trabajar, ir a esto, comer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a ustedes los hace sentir? Pero con base a, o con base a, lo que todos nuestros compañeros ya escribieron a lo largo del foro. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que no haya ninguna duda. Si hay duda, les pido, por favor, me indiquen para que, bueno, podamos ahondar un poquito más en esta parte. Ok. Ahora, como siguiente punto. Realmente, como les comentaba, esto ya es como un repaso de todo lo que ustedes ya vieron. Elizabeth, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer tenerla en nuestra cuarta sesión síncrona, última sesión. Como les recuerdo, este, lo que les venía comentando desde un principio, es, pues, sesión busca hacer como que una recapitulación de todo lo que ya ustedes ya vieron. Y, bueno, les comentaba yo que, bueno, definitivamente, el tema de la, vamos a ver el tema de la conquista. Entonces, en la conquista, volviendo a recapitular, yo les pido que para elaborar este trabajo, si se les complica mucho, por favor, vuelvan a ver la primera, segunda y tercera sesión. Bien, si se les complica, les voy a volver a poner los links. Recuerden que casi en la primera semana, los primeros días, este, en los primeros días, a ver, me están escribiendo. Ok, estoy viendo un comentario de Cris. Me dice, Miss, ¿cómo quieres o en qué formato se entrega la infografía? Danos algunos tips de cómo te gustaría que fuera o en alguna aplicación especial. Les voy a dar, este, estimado Cris, les voy a dar una página de internet que es completamente gratuita y que yo creo que, si ya tienen toda su información, en cinco minutos hacen una infografía. Es muy, muy, este, muy fácil en realidad. Ok. Ahora, Arnulfo me pone, por favor, Cris, si hay dudas, me avisa. Me pone Arnulfo. Ay, perdón, perdón. Dice, PCR Pro, ¿cómo puedo hacer que se escuche? Sí, ¿alguien me puede poner, por favor, si alguien tiene, si alguien tuvo que apretarle algo para escuchar? ¿Podrían escribirlo, por favor? Si alguien le apretó algo en específico para poder escuchar. A ver, le voy a poner a PCR, aquí le voy a poner PCR. PCR Pro lo voy a poner. Si se le dificulta Poder escucharme. Ok, me dice Elizabeth, se le dificulta poder escucharme. No se preocupe. Compartiré la grabación De la clase Pero, le pido que busque el Y aquí vamos a copiar la información que Elizabeth nos hizo, por favor. Esperamos el comentario. Comentario. Ok. Ok. Entonces, bueno, perdón, estábamos en lo que su compañero me responde. Cris, ¿tiene dudas respecto a lo que le comenté? Le voy a dar una página de internet facilísima. Si ya tiene toda su información, en cinco minutos está haciendo una infográfica. ¿Sí? De cinco a diez minutos. Entonces, no es muy difícil. Yo, de hecho, siempre antes de darles una página de internet o un recurso, me busco entrar. Y si veo que es muy difícil, digo, bueno, vamos a hacer otra cosa. Entonces, realmente yo soy por lo menos muy práctica porque tengo muchísimas actividades a lo largo de la semana. Y siempre me gusta, pues, como no invertir tanto tiempo en hacer algo que pudiera hacer lo más rápido posible. Entonces, encontré esta página de internet que en un momento les voy a compartir. No se preocupen. Es facilísima. En caso de que se les dificulte, les voy a compartir un tutorial. Pero no creo que sea necesario porque yo no lo ocupé. Es muy sencillo. Sin tutorial lo puede usted realizar. Arnulfo dice, si no tengo ninguna réplica. Arnulfo, si no tiene ninguna réplica dentro de su foro, entonces, este, si no tiene ninguna réplica en el foro, o sea, es decir, no quiere contestar, necesita usted contestar ya que se evalúa dentro del foro. Vamos a pensar que usted habla de esta parte y contesta la pregunta, la pregunta detonadora. Y entonces, yo le pregunto en función a lo que usted contesta y usted no me pregunta, no va a poder realizar sus cuatro preguntas. Y si yo, por ejemplo, o Elizabeth contesta su pregunta y usted le pregunta y Elizabeth no le llegara a contestar. Un ejemplo, por ejemplo, si Elizabeth no le contesta, entonces, Elizabeth estaría faltando con esta parte. Ella necesitaría contestarle para cubrir con sus cuatro participaciones. Recuerden, si yo tengo una o dos participaciones, no puedo aspirar. Una, dos o tres participaciones no podrán ser acreedoras del punto del foro. ¿Se queda claro, estimado Arnulfo? Me pone... Ok, no me contesta el estudiante PCR, pero bueno, espero que no haya ninguna duda hasta el momento. Arnulfo me dice que todo queda claro. Perfecto. Bueno, entonces, si me permiten, continuamos. Continuamos. Hay otro mensaje. A ver, Elizabeth, la semana pasada tuve un problema y no pude entrar una actividad maestra. ¿Qué puedo hacer? Ya que nunca me había pasado. Elizabeth, le pido me mande un mensaje en la plataforma para que, este, por única ocasión, podamos darle una extensión para que usted pueda entregar su actividad antes del día domingo. Pero, como hay muchos, luego a veces se repiten sus nombres. A veces tengo dos alumnos que se llaman José o tengo ahorita, por ejemplo, en este módulo, hay cuatro señoritas que se llaman María. Entonces, por favor, para que no me confunda o le extienda el periodo a alguien que no sea usted, a otra Elizabeth, por favor, mándeme un mensaje en la plataforma para que yo le pueda aperturar la extensión. Pero póngame maestra, me dijo que le mandara un mensaje. Y ya no hay ningún problema, yo le abro la plataforma, ¿vale? ¿Sí? Bueno, continuamos. Entonces, le encargo mucho su mensaje, Eli, para que pueda usted realizar la entrega de sus actividades. Recuerde que su calificación máxima será de 8. Bueno, ahora sí, vamos a entrar directo con el tema de la conquista. Bueno, recuerden que la conquista hablaba de la importancia de Hernán Cortés, de la Malinche, del mito de Tenochtitlán, del mito de la fundación de Tenochtitlán, de la leyenda de los dioses de Quetzalcóatl, y bueno, el motivo de la conquista y la quema de las naves. Les pido, por favor, que si tienen alguna duda, todos estos puntos se los volví a colocar aquí, ya que, bueno, se abarcaron ya sea en la primera, segunda o tercera sesión síncrona. Y se van a, lo van a ocupar para realizar su infografía o su participación en el foro. Es muy importante que si les quedó alguna duda, vuelvan a entrar. Recuerden, la diapositiva se ve de esta manera, ¿ok? Siguiente tema. Recuerden, también se habló de las características del porfiriato. Y les comentaba yo que era una organización política, sus estructuras sociales y económicas, sus condiciones sociales y laborales, bueno, recuerden que eran muy clasistas, o eran muy pobres, o eran muy ricos. Y bueno, las consecuencias de la desigualdad, eran como separaban, eran muy clasistas y separaban a la sociedad, pues tenían cierto impacto de desigualdad dentro de su sociedad. Recuerden, también hablábamos de la globalización. Yo les explicaba que gracias a aquellos tratados comerciales o acuerdos comerciales realizados entre México y otras naciones, esto ha logrado o ha permitido que nosotros podamos darnos el lujo de caminar al Distrito Federal, por ejemplo, y podamos entrar a un restaurante chino. Entonces, bueno, todo esto ha permitido que haya un intercambio no solo cultural, sino también económico, político y social. Es decir, yo tengo ganas de irme de vacaciones a Cuba, todo esto, toda esta globalización ha permitido el intercambio de todos estos productos y servicios. También viene a venir un apartado de los tratados comerciales. Es importante que, bueno, les van a preguntar a aquellos tratados comerciales. Entonces, bueno, recuerden que tenemos estos, el NAFTA, APEC, AEC, CAN, APEC, MERCOSUR, ¿sí? Todos estos tratados comerciales, por si quieren ahondar en uno específico. Y, bueno, ahí vienen los recursos para la facilitación de su conocimiento. Estimados estudiantes, les voy a compartir aquí en el chat. Es este link. Sí, entonces, este link, si no se le alcancen a visualizar, por favor, díganme que sí o que no, en dado caso, es https 2.2 diagonales es .benich.co. Y les va a aparecer, crea infografías geniales que todos amen. Por ejemplo, le damos a entrar. Pero antes de eso, me pusieron un chat y se visualiza. Muchas gracias, Arnulfo. Le damos clic y entramos. Si ven la pantalla de la página de internet, por favor, pido que me dediquen si pueden verla. Y, bueno, me dice Cris que no se ve. Ok, entonces, le voy a dar. Ahora sí, Cris, por favor, ¿puede verla o no puede verla? Ok, ya se ve. Perfecto, entonces, me dice Cris que ya puede verla. Aquí, por ejemplo, yo le doy a ingresar. Yo ya tengo mi, le voy a poner aquí acceder con Facebook. Yo ya tengo mi página. Bueno, es más fácil, por ejemplo, yo que le dé que acceder con Google. Le damos a acceder, ya sea con Facebook, con Google, lo que quieran. O hacen su... O crean su página. Y, bueno, aquí vienen unos diseños, ¿no? Puedes escoger el que más me guste, con el que me identifique, el más colorido. No sé, como a ustedes les guste, no sé, bien. Entonces, bueno, escojo... Por ejemplo, yo aquí tengo ya mis diseños. Les voy a enseñar un diseño mío. Es muy fácil realizar infografías aquí. Miren, por ejemplo, Nosotros hicimos esta. Prepe Lineas App nos pidió que creáramos infografías, ya que, este... Ya que, bueno, iba a empezar a meter esta parte de las infografías dentro de los módulos. Y, bueno, nos enseñó este tipo de recursos, como Penish, donde ustedes pueden realizar entonces... Por ejemplo, aquí Trello. Puse yo aquí facilitadora. Estefán Angelic Romero Romero. Puse mi nombre. Y, bueno, aquí les puse una imagen. Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiar esa imagen. Y yo le voy a poner ordenar. Por ejemplo, voy a buscar aquí de este lado. No sé si ustedes puedan ver. A ver, ahorita les voy a poner un... A ver si podemos visualizar. De este lado, ya vieron la bolita de color rojo. De este lado... Por ejemplo, aquí está mi imagen. ¿Sí? Pero de este lado voy a poner subir imágenes. Aquí puedo cargar una imagen, pero si yo no tengo imagen... Vamos a ver, por ejemplo, alguna... Ah, puedo buscar fotos o subir imágenes. Por ejemplo... Aquí arrastras la imagen y se va a subir. Entonces, todo esto... Ah, aquí tengo un mensaje. A ver. Permítanme, déjenme checar. Me pone Elizabeth. Anteriormente nos pidieron una empresa, sí, pero muchos tuvimos muchos problemas con esa plataforma. Ok, Eli. Usted es libre de utilizar la... Todos ustedes, estimados estudiantes, son libres de ocupar la página, la aplicación que ustedes gusten y manden. Pero ahorita, por ejemplo, la verdad es que no estoy tan, tan, tan familiarizada. Pero no se preocupen. Ahorita les voy a enseñar. Realmente es muy fácil. Voy a hacer una nueva para que ustedes vean qué tan fácil es realizar una. Entonces, vamos a escoger un fondo que nos guste, ¿vale? Vamos a escoger un fondo rapidísimo. Vamos a esperar un poquito, por favor, que carguen los... Ok. Me gusta, miren, por ejemplo, este es el fondo que yo les mostré. Pero vamos a pensar que... A ver, otro fondo. A ver, este, por ejemplo. Este fondo nos agrada. Entonces, le damos clic y le vamos a dar actualizar. Y nos va a aparecer el fondo para que nosotros lo editemos. Aquí, ignoren esto porque les van a querer cobrar. Ignorenlo. Ay, perdón. Le di donde no... le di en donde no debía de darles. De darle clic. Un momento, si son tan amables, por favor. Es... Me gusta siempre que todo esto quede claro. Vamos a escoger este rapidísimo. Ok, ya me apareció mi infografía. Entonces, todo esto yo lo puedo... O sea, aquí ya va a aparecer la infografía que yo vi. Yo lo único que tengo que hacer es editar. por ejemplo, aquí le puedo poner mi nombre. Vamos a... Vamos a inventarnos... Vamos a ponerle aquí Angelique. Romero, por ejemplo. Sí, se dan cuenta que toda esta información es editable. No me cabió... No me ocupó el nombre. Está muy grande. Lo puedo hacer más pequeño. Entonces, por ejemplo, lo hago más pequeño. Está muy grande y todavía... Lo hago todavía más pequeño. ¿Sí? Y, por ejemplo, esta imagen no me gusta. Vamos a cambiar la imagen. Entonces, realmente ustedes pueden buscar... O aquí subir una foto. Ingrese una palabra. No sé, por ejemplo... Vamos a hablar de globalización. y aquí me van a salir muchas imágenes. Vamos a pensar que a mí me gusta este mundito. Entonces, este mundito lo jalo y lo pongo aquí. ¿Sí? Ya vieron? Ya me apareció el mundito. Lo hago el tamaño que yo quiero y listo. ¿Sí? Vamos a pensar que este no me gustó y vamos a ver... No sé, probablemente le vamos a cambiar el tema de globalización y le vamos a poner tratados... Vamos a ponerle comercio. ¿Sí? Por ejemplo, comercio. Entonces, me van a aparecer nuevas imágenes. Entonces, de mí dependerá qué imagen se parece a lo que yo quiero... Lo que yo estoy hablando en mi oración. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me gusta esta imagen. Aquí ya apareció la imagen. Me apareció doble. Me quedo con la imagen. Realmente es como si ustedes utilizaran Word, pero ya estuviera hecha la presentación. ¿Sí? Ya nada más ustedes la editan. Entonces, vamos a poner... Aquí ya no va a decir Google Docs, no va a decir tratados comerciales. Por ejemplo, tratados comerciales. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, yo creo que es muy fácil de utilizar. Dice Arnulfo, se ve muy amigable esa aplicación para realizar... Sí, sí, Arnulfo, la verdad es que yo no soy mucho de invertir tanto tiempo, pero es muy fácil realmente. Ya vamos a pensar que no les gusta el color. Entonces, bueno, todo esto, por ejemplo, estos colores los podemos cambiar. No me gustó el amarillo. Lo quiero poner no sé, tal vez este color. ¿Sí? ¿Vieron? No me gustó ese color. Vamos a ponerlo de este color. Ustedes pueden cambiarle el color. Vamos a pensar que se le dejamos ese color. Y este no me gusta de este color, lo vamos a... Aquí en la gotita le vamos a poner... No sé, lo quiero más oscuro, lo quiero como rosita. Bueno, como lila. ¿Sí? Es muy fácil de utilizar. No me gustó, por ejemplo, este símbolo o este... Estos símbolos, ¿no? Se los podemos cambiar. Todo es posible. Aquí, por ejemplo, le quiero poner mi foto, ¿no? No quiero que tenga ese cuatro, quiero que tenga, por ejemplo, mi foto. O el simbolito del módulo. Podemos también subir imágenes. Entonces, aquí... Estos son íconos, perdón. Podemos subir imágenes. Podemos cargar alguna imagen. Vamos a pensar que yo le quiero poner mi foto. Aquí entramos a nuestras imágenes y, por ejemplo, yo le quiero poner una foto mía. ¿Sí? Entonces, aquí le damos a arrastrar y aquí está la imagen. realmente yo en lo personal lo considero. Ahora vamos a pensar, no, esto es círculo y yo lo quería cuadrado. Que diga, estos colores son círculo y yo, mi foto está en cuadrado y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, aquí selecciono mi imagen y busco a ver, déjenme un minuto porque no estoy ya muy familiarizada con esto. Aquí en íconos, no, en íconos no es. Perdón, déjenme un minuto. Aquí también es posible poner mapas. Mapas de países, olvidé comentárselos. También podemos poner gráficas. Bueno, la verdad es que, bueno, habría que ustedes, les pido que nada más checaran esa parte, pero yo recuerdo que era muy fácil poder hacer que esto se convirtiera en círculo, moverlo, como ustedes gusten, se les facilita y van aquí colocar su imagen. Realmente, yo la considero que es muy amigable, pero bueno, es una de las que yo recomiendo mucho porque, bueno, en todas las infografías en lo que nosotros utilizamos pueden cambiarle el color, colocar como vemos alguna gráfica, ¿sí? Colocar gráficas, pueden hacer realmente muchísimas cosas, por ejemplo, ¿ya vieron? Este tipo de gráficas, también nos permite hacer diferentes movimientos, ¿sí? Entonces, buscamos cosas interesantes y bueno, aquí solita en la página no hay necesidad de copiar una imagen y esperar. No sé si hay alguna duda. Si no, si me permiten, regresamos a la presentación. Ah, de nuevo, les compartí el corrector online punto es, yo he visto que les ha servido mucho para la realización de sus actividades integradoras o integrador. Les pido que lo sigan utilizando, les va a ser de mucho gusto. Y bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, aportación, sugerencia, por favor, les pido que lo haga dentro del chat para poderle darle solución. Mientras ustedes escriben sus preguntas, yo voy a darles lo siguiente. Realmente estoy como grupo muy contenta de su forma de trabajo y bueno, estuve buscando una imagen con la cual yo pudiera darles explicarles o darles a entenderlo como yo me siento como facilitadora al haber trabajado con ustedes. Y solo quiero decirles, felicidades, eres un ejemplo así. Es muy difícil tener esa constancia y esa perseverancia. Entonces, estimados estudiantes, yo quiero felicitarlos por su desempeño, por su constancia, por su actitud, porque bueno, evidentemente sé que tienen mil y una actividades por hacer, eso lo sé. Sé que probablemente llegan ya cansados de trabajar, no sé, cansados de ser mamá, papá, hijo, abuelo, muchos de ustedes ya. Yo sé que ya están cansados y que llegan a hacer sus actividades y que muchos de ustedes me han comentado que lo primero que hacen en la semana es hacer su actividad, porque saben que el martes, miércoles, jueves, se les va a complicar mucho hacer sus actividades. Realmente, yo sé, estimados estudiantes, que no es sencillo, sin embargo, me gustaría, me gustaría felicitar a los estimados estudiantes. Me voy a permitir voltear la cámara para que ustedes puedan verme. Un momento, estimados estudiantes. estudiantes. Ok. Ok, estimados estudiantes, pueden verme. Realmente estoy, al igual que ustedes, entendiendo esta nueva aplicación, bueno, esta nueva plataforma y es complicado para mí todavía poderla manejar. Solamente quiero decirles que son un ejemplo a seguir. Muchísimas felicidades. Ya están del otro lado. Realmente el módulo nueve ya se terminó para ustedes. Es el número nueve de muchos más. Sin embargo, recuerden que una casa no se hace en un ladrillo. Tenemos que poner un ladrillo sobre otro ladrillo sobre otro ladrillo. Entonces, este módulo nueve es un ladrillo. Ustedes están construyendo unas escaleras, un edificio para cumplir con sus metas. Probablemente muchos de ustedes están estudiando para un desarrollo profesional, para un incremento de sueldo, para que me puedan subir de categoría en mi trabajo porque yo simplemente quiero. Entonces, muchos de ustedes tienen muchísimos objetivos, pero ustedes ya son unos ganadores. Ya están del otro lado. Lo más difícil ya lo hicieron. Lo realmente, lo del día de esta semana que es el proyecto integrador y el foro integrador y el foro aprendiendo realmente no es nada a lo que ustedes ya hicieron. Muchísimas felicidades. Me despido de ustedes agradeciendo su infinita responsabilidad. Son un grupo muy responsable. Quiero felicitarlos también por eso. Y bueno, espero coincidir con ustedes a futuro, en un futuro, como su facilitadora, como un ser humano. Realmente fue un placer, un tremendo placer para su servidora. Y bueno, estoy al pendiente de sus mensajes en caso de que ustedes tuvieran complicaciones. La verdad es que yo considero que esa página de internet que les di es súper fácil y sencilla de utilizar. Sin embargo, si llegaran a tener dudas, con mucho gusto yo les voy a compartir un tutorial, ya que no considero que sea muy difícil. Me comentan aquí, mientras les de los mensajes, me pone Arnulfo. Se ve muy amigable esa aplicación para realizar la infografía. También Arnulfo me coloca, me comenta. Me pasa igual que la compañera Elizabeth, solo entregué una actividad. Perfecto. Realmente me da gusto saber que sienten que esta infografía es muchísimo más sencilla que Prezi. En lo personal también he utilizado Prezi y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Esta página de internet es muchísimo más sencilla. También coloca a Cris. Todo quedó claro y gracias, mis. De nada, un placer apoyarlos, Cris. Arnulfo, las participaciones del foro tienen que ser en diferentes días. Muchas gracias por todo, Facilita Dara. No de nada, Arnulfo, estamos para servir. Me dice Arnulfo que si las participaciones tienen que ser en diferentes días o en el mismo día. Los días que usted pueda, Arnulfo, donde usted se acomode. Si hoy tengo el tiempo de hacer todas mis participaciones, hoy las hago. Es mejor que las haga usted en un día y no que después ya no pueda hacerlas porque se le vino el tiempo encima y no puede hacer su proyecto integrador, su foro y aparte el foro aprendiendo. Entonces, si usted se siente más cómodo realizando todo un día, yo no tengo ningún inconveniente con ello. Me despido. Excelente noche. Un abrazo. Sin tener más dudas. Fue un placer coincidir con ustedes. Hasta la próxima. Quedar pendiente de sus mensajes en caso de tener alguna duda. Excelente, excelente noche. Hasta pronto. Bye, bye.